El proyecto que hemos presentado mis compañeras Ignacio, Hanna y yo, que es Bonus Track, nace un poco de la necesidad de repensar la fiesta en los tiempos de crisis sanitaria que estamos viviendo y lo que planteamos es generar un diseño y la creación de una bici prototipo desde la cual se puedan realizar sesiones de música en directo a través de un recorrido por un barrio. Entonces, de esta manera, como que pensamos que la bici funciona como plataforma productora de cultura y una cultura generada por la gente del barrio para la gente de ese mismo barrio. Y para complementar esta idea, teníamos pensado también generar y elaborar mapeos colectivos con las colaboradoras que participen con nosotras y de esta manera un poco con el objetivo de descentralizar la cultura y repensar el barrio y así también generamos un recorrido que es el que luego realizaría la bici con esas sesiones de música. Y bueno, el perfil de las colaboradoras sería pues tanto cualquier persona que esté interesada en los mapeos colectivos y un poco en conocer los espacios y los barrios y también gente que esté interesada en el diseño y la creación de esa bici prototipo y gente que sepa de sistemas de sonido y producción musical en general. Gracias. 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 Gracias.